y el día de hoy señores les quería hablar pues de una noticia que está surgiendo algunos medios nacionales y es la pues el interés que tiene montagua en dos jugadores sobre todo los jugadores de del club coquetero del vida que es un equipo que en el cual sacan muchísimos jugadores y la última joya que sacó fue pues la perla que está ahorita brillando allá luis palma un gran jugador y así como ellos nosotros hemos pescado jugadores importantes como en el caso de ribenson de rubí lo castillo también trajimos de allí tenemos jugadores importantes como zapatilla mejía que ahí estuvo también también el caso de marcelo santos entre otros muchísimos jugadores carlos meléndez en fin muchos jugadores el vida es un equipo que saca muchos buenos jugadores buenos buenos jugadores así que montagua quiere pescar en un terreno pues que no sólo montagua está buscando jugadores importantes como en el caso de carlos argüeta y roger sanders dos jugadores importantes que tiene el vida ya que el vida pues va a jugar su último partido y vida no tiene nada más que hacer en la liga y bueno pues montagua quiere pescar en ese terreno y qué mejor para el vida puede recibir algo de dinero por estos jugadores en el caso de vamos a hablar del caso de carlos argüeta un jugador de 24 años que haya 87 partidos en liga es un lateral derecho y es muy buen jugador yo lo he visto y bueno no sé si ustedes han visto los partidos del vida pero lo que es argüeta es uno de los jugadores más destacados del vida tiene velocidad tiene técnica es un jugador que centra bien corre muy bien las bandas si realmente montagua trae este jugador porque la lesión de kevin álvarez está en duda y no sabemos si se va a recuperar y va a estar al 100 y también hay bueno hay que poner una buena competencia porque montagua no tiene laterales derechos puro sólo kevin álvarez y está lesionado así que si montagua incorpora este jugador sería buenísimo de verdad lo digo ojalá ojalá porque suena muy fuerte carlos argüeta lateral derecho para jugar con el montagua ojalá que así sea y también otro jugador que está sonando es roger sanders de 23 años al igual que la que está tiene 24 roger sanders tiene 23 años y es un pivote y puede jugar también en la zona zona baja puede jugar de la de defensa central pero su puesto natural es un pivote tiene muy buena proyección saca muy bien el balón puede marcar muy bien es un jugador que tiene técnica es muy bueno también en el caso de roger sanders creo que un jugador bastante bastante corpulento es alto un jugador que tiene personalidad carácter y es un buen jugador y también es clave en el equipo del vida son dos jugadores que también son aparte de ser muy buenos son jugadores bastante jóvenes y ojo que también el caso de carlos argüeta y roger sanders el olimpia también está interesado así que esto es un peligro que montagua se ponga pilas amarrar pero se está diciendo de que motagua desde hace mucho tiempo viene hablando con uno con estos jugadores están tanto con carlos argüeta que está más avanzada en las negociaciones que con roger sanders pero en el caso de carlos argüeta ya lo tiene casi hecho como tablas se dice que bueno la próxima temporada el jugador queda libre y va a llegar a motagua se va a unir en junio si todo sale bien pero recordemos que estos son negociaciones y en cualquier momento se pueden romper así que bueno pero si son dos jugadores que motagua ya está moviendo ficha por ellos y motagua no los puede dejar escapar ojo que en el vida hay buenos jugadores y estos dos son jugadores importantes también bueno ya sabemos que faltan centrales en fin pero estos dos jugadores si se vienen a motagua serían muy buenas altas así que bueno también hay que pescar extranjeros pero hay que pescar jugadores de liga sobre todos los jugadores buenos con muy buena proyección como es carlos argüeta y roger sanders así que como siempre les trae la información importante que opinan de esta información nos veremos en su comentario como siempre y nos veremos en el próximo vídeo adiós